¡Bienvenidos a Fantefanzines! Hoy, Nimio. Nimio es un fanzine que recopila cómics por lo general con un estilo naif, estilo que a veces recuerda a la estética de hora de aventuras pero con un dibujo más sucio y texturizado. En cada número se siguen las aventuras de una serie de personajes que se repiten de número a número, aunque por lo general las historias son autoconclusivas, por lo que no pasa nada si no has leído los números anteriores. Los argumentos son bastante locos pero no absurdos, de alguna manera es como si siguiera la lógica que seguiría un niño al inventarse una historia. Los personajes son carismáticos, en la mayoría de casos niños, y por lo tanto a veces pueden llegar a ser crueles, pero sin perder el encanto. De vez en cuando encontramos algunas historias más confusas pero como en el resto del fanzine la estética es cojonuda. En definitiva, un fanzine recomendable en el que además los cubreportadas son pósters. ¡Hasta otra!